Las profecías que dice se cumplirían en 25 años más cuando termina la cadena alimenticia por lo de las abejas. O sea, ¿en 25 años más podría haber un fin del mundo? No un fin del mundo, pero sí un deterioro total de la humanidad. Porque si termina la cadena alimenticia, artificialmente no se hará poder polinizar todas las flores del mundo. Por eso la abeja es muy importante. Afortunadamente me han informado últimamente que han descubierto un cierto tipo de abeja... Y hay un chileno que... Claro, que está precisamente estelizando a las que le depreden. Pero el principal depredador aquí es el hombre. Del cual no hemos hablado nosotros. Pero, ¿hay alguna profecía que a usted le haga kilín, kilín? De las que falta todavía por cumplirse. Bueno. Que le tema. Bueno, y las profecías yo les tengo más a las bíblicas. A las bíblicas. Jesús le preguntaron, ¿cuándo hace tu segunda venida? ¿Cuándo volverás? Él dijo, ni los ángeles del cielo, ni el hijo... El hijo del hombre, o sea, él lo sabe. Son el padre eterno. Él va a decir, lo único que advierto que iba a llegar como el ladrón en la noche de repente. Porque hay una cosa muy importante en la propia elipsis que sale todo. La condición profética es la más misteriosa de todos. Ustedes saben de que los cristianos cuando van a la misa, porque ellos ser bautizados, conforman junto con Cristo su calidad sacerdotal y profética. Por lo tanto, son profetas. La iglesia es profeta. Y particularmente cada cristiano. Cuando se da misa y se hace la consagración, el cura dice, este es el sacramento de la fe. Sí. ¿Y qué contestan los fieles? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús, o que vuelvas. O que vuelvas. O que vuelvas. Puede decir cualquiera de los otros. Ven, ven. ¿Qué pasa? La palabra ven, Señor Jesús, es la penúltima frase del Apocalipsis, último libro de la Biblia. A miércoles. Entonces, ¿qué pasa? De que lo primero que se hace, se anuncia la muerte de Cristo, hecho pasado. Sí. Hecho presente. Cristo resucitado. Hoy. Futuro. Su segunda venía que no sabemos cuándo. Pero sí, por la fe sabemos que vendrá. Entonces, ahí hay un anuncio profético completo. Y sin darnos cuenta, eso lo hace el fiel cristiano. Los fieles cristianos anuncian proféticamente. Profe, volvamos un poco al Apocalipsis. Sí. Cuando se habla de los jinetes del Apocalipsis, ¿qué representan? ¿Quiénes son? Los jinetes del Apocalipsis representan lo que son las calamidades. La peste, la guerra, el hambre y el cuarto, ¿no es cuando quiero que... Son cuatro. Entonces, ¿puedo leer que son símbolos? ¿No son realmente... No, 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 no. Son símbolos. Son símbolos. Son símbolos. Aunque hay muchas representaciones iconográficas de los jinetes del Apocalipsis. Pero en realidad, eso representan. Y eso, ahora, el Apocalipsis, según San Agustín, dice que es el periodo que media de la ascensión de Cristo al cielo hasta su segunda venida. Este es el verdadero milenio. Pero hay personas que han interpretado el milenio de otra manera, como un reino de Cristo, antes del final, derrotando a las fuerzas del mal, y que va a reinar con los elegidos durante mil años. Y esto es una cosa más misteriosa. Me recuerda que un tiempo atrás la profesora Miriam Semelman nos dio un curso de una persona en la cual ella sostuvo que la doctrina marxista, en cierto modo, se relaciona y se impira en las doctrinas milenaristas del siglo XIII. ¿Doctrinas milenaristas del siglo XIII? Porque en el siglo XIII, cuando surgieron una serie de doctrinas milenaristas, y algunas historias, dije, plantearon ciertas cosas en que no, la sociedad no habrá clases, no habrá ricos, no habrá pobres, no habrá poder que oprima. Sino que solamente cada uno vivirá de acuerdo con lo que necesita, en una paz absoluta, durante mil años, por ejemplo, esto está al lado del punto material, o sea, es más o menos lo que es el verdadero comunismo, además. Si lo que nosotros conocemos nunca ha sido el verdadero comunismo. Que la sociedad sin clases, que no hay Estado, que no hay Estado y no hay derecho, que es el Estado final. Y fíjense, esto es una cosa tan curiosa, que hubo problemas, en primer lugar, en el siglo XIII, XIV, un reformador religioso inglés, Wycliffe, dijo la siguiente frase, la propiedad privada es un robo. Ah, chuta. Hay que terminar con la propiedad privada. Y los mismos, estas personas del siglo XIV, provocaron dos revoluciones agrarias terribles en Francia. Incluso se tomaron París, tanto que el rey Felipe el Hermoso tuvo que salir fuera de París, pedir auxilio de los templarios para restaurarse en el trono. Y en el siglo XVI, con la reforma, ocurrieron varias veces lo mismo. Asaltaron palazos, tanto que los príncipes alemanes reprimieron estas revueltas a sangre y fuego. O sea, ha habido siempre, a lo largo de la historia de la iglesia, este tipo de situaciones. Y para qué decirle año 1000 y todo eso es otra cosa. Profe, nos estábamos acertados a muchísimas profecías. ¿A cuál considera usted que es la más lejana, la más errada? Por ejemplo, tengo acá una lista larga. Nos estábamos, predijo que los siete hijos de Catalina de Medici serían reyes. Tres, tres. Perdón, que los trece. Claro, este es verdad. Además, predijo la visita del anticristo a nuestro planeta. Uno de ellos sería Hitler, usted lo mencionaba hace un instante. Claro, porque San Juan, en una de sus cartas, habla de anticristos. Plural. El caso importante del apocalipsis son las bestias. Que después vamos a hablar de las bestias, es muy importante. Pero fíjense que eso de Catalina de Medici es muy importante. ¿Por qué? Le dice a Catalina de Medici, tus tres hijos van a ser reyes de Francia. El primero, tendrá un matrimonio estéril y morirá joven. El segundo, con tu propia mano, le dará muerte. Y el tercero, mano clemente, le dará mano, le dará muerte. Bien. El mayor, Francisco II, casado con María Estuardo, a los 17 años murió. Murió. El segundo, Carlos IX, tomó un veneno que ella tenía estirado a otra pleta de guerra. Valentina y murió. Y Enrique III, que era rey de Polonia, huele rey de Francia. Y un monje, que en la lengua antigua francesa quiere decir clemente, le dio muerte como una puñalada. Esas son cosas que pasan. Y el otro caso, el marido de Catalina de Medici, Enrique II, dice... Perdón, el león grande será vencido por el león pequeño en singular combate en casa de oro y le penetrarán los ojos y le dará muerte terrible. Enrique II, desafió a uno de sus nobles a hacer un torneo. No. El noble tenía como emblema el león chico. Él era el león grande. Hasta el torneo, el casco de oro, el alberrey, se rompe la lanza y con el chongo le atravesó el ojo y le atravesó el cerebro. Profesor, nos voy a llevar a otro campo, completamente distinto. En el norte, a partir de...